¡Aquí traigo el mejor fútbol del planeta, viejo! ¡Tien HD! ¡Pero no tenemos dinero en dónde verlo! ¿Quién nos invita a la casa? ¡Claudio! ¡Aquí! ¡In my house! ¡Justicia divina! Claro llega a tu casa con ClaroGat 3Play Por sólo $29,990 pesos Claro is in the house In my house